Este video se hizo posible gracias a mis colaboradores en Patreon, Bicho Verde y Aura Pinku Murasaki. Si te gusta mi contenido, únete a la comunidad en patreon.com slash Lizeth Chan. Entre el mar y una estrella... Hola Meg. Me encanta, no sé. Lizeth Chan. Este video está auspiciado por Optica Karim. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, al fin, 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 después de meses y meses, después de 84 años, tienen aquí el video de preguntas y respuestas. ¡Yay! Bueno, hace un par de meses atrás, por mis redes sociales, pedí que me dejaran algunas preguntitas para contestar a través de mi canal. Y sé que me demoré mucho, pasaron muchas cosas, un montón de cosas, muchas cosas, muchas cosas malas de hecho. Ahí estuve completamente en otra, tenía mi cabeza en otro lado. Pero ahora sí que sí, dije, no, ya lo tengo que hacer, tengo que ponerme en las pilas, tengo que darme ánimo y tengo que seguir con mi canal y tengo que no dejar de lado a mis seguidores, a mis suscriptores. Así que, con mucho cariño, al fin. ¡Aquí está! ¡El Lizzy responde! ¡Woo! ¿Hiciste tu pregunta? Si es así, quédate hasta el final del video. ¡Y comencemos! Aymar Santibáñez pregunta. ¿Tienes enamorado actualmente? Esta pregunta, la verdad, es que me la hacen constantemente. Pero hay gente que me está siguiendo hace poquito, porque la gente que ya me sigue desde mucho antes sabe que yo tengo una relación desde hace mucho tiempo. Ya son 14 años ya. Cuatro años casados por unión civil. ¡Sí, así es! ¡Estás casada! Bueno, ¿casada, casada, casada? No, pero soltera tampoco. Me van a decir, ¿cómo es eso? Acá en Chile, bueno, yo creo que en varias partes del mundo también se da que se puede unir civilmente. Y también se puede unir por matrimonio. Y nosotros estamos unidos civilmente. Por eso no quiero decir que no nos vayamos a casa. Solamente estamos esperando para que nos casemos y así hacemos otra fiesta, ¿no? Pedro, que de hecho hace poco también está cantando ahora como Annie Singer, así que vayan a seguir. Lo voy a dejar aquí a su canal. Bueno, él es mi pareja hace ya 14 años. Nos conocimos en el liceo. No sé cómo se dice en otras partes del mundo. High school o algo así, ¿será? El año 2006, cuando yo ya estaba cursando mi último año de colegiatura. Ahí lo conocí. Él estudiaba en el colegio que quedaba al lado, que era un colegio de puros hombres. Y yo estudiaba en un colegio de niñas. Y bueno, yo lo vi en un paradero a lo pinche. Y lo encontré y me dije, oh, qué lindo el liceo. Y después se vio de que justo él era amigo de una amiga mía. Y nos empezamos a hablar así. Y al fin, nació el amor, nació el amor. Y hasta el día de hoy nos seguimos amando incondicionalmente. Y bueno, ya son 14 años ya. Y van a ser muchos, muchos más hasta que seamos viejitos. Chío pregunta, ¿qué te incentivo a cantar? Bueno, la verdad es que desde pequeña siempre me gustó cantar, pero era muy, muy vergonzosa. Recuerdo que a mi mamá siempre le gustaba que cantara y todo eso, pero como que me hostigaba mucho. Entonces cada vez que ella me decía, canta, canta, canta. Yo no quería, me amurraba porque era como, canta, canta, canta. Y yo, no, yo quiero cantar cuando a mí me nace. Y bueno, la cosa es que eso fue como de hasta los 10 años. Por ejemplo, a los 4 años, 6 años yo cantaba en el patio. Así como cuando mi mamá estaba ocupada. Y yo me iba a cantar como con mi personal estéreo. Ok, boom. Sí, mi personal estéreo. Soy de esa época chiquillo, lamentablemente. Iba con mi personal de cassette. Y ponía las canciones de la B y la B. Una vez recuerdo que entré con mi mamá a comprar pan. A un almacén o algo así. Y yo iba a estarareando. A lo mejor iba con mi personal, no sé. No me acuerdo porque me lo contó mi mamá. Así que no me acuerdo. Y la señora dijo, ay, que canta bonito. Su hija es afinadita. Y ahí como que mi mamá dijo, sí, 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 ya canta bonito. Y ahí como que más mi mamá le dio como la, como lo de incentivarme mucho más a cantar. Pero era demasiado. Bueno, varias veces mi mamá me quiso llevar a la tele. Yo no quería, hacía pataletas. Yo no quería ir a la tele, no quería ir a la tele. Porque me daba vergüenza. Y la cosa es que a eso como de los 10, 11 años, exigí. Y dije, mamá, papá, si quieren que cante, entonces pájenme clases de canto. Así vos, terrible. A mis papás. Así vos, perdí el miedo a mis papás. Y les dije, ya vos, ¿quieren que cante? Entonces, pájenme clases de canto. Porque si no, yo no voy a cantar porque, porque, porque me da vergüenza. Y al menos si, si tengo clases, puedo mejorar. Y a lo mejor ahí, ahí puedo, puedo sacar más, más personalidad. Así que mi mamá buscó al tiro un tag de canto. Y bueno, ahí comenzó todo. Empecé en la academia de Miriam Hernández. Y después fui, fui teniendo distintos profesores. En otros lados también, porque igual era bastante caro lo de la academia de Miriam. Así que después de eso, estuve, estuve en talleres más pequeñitos, municipales también. Y bueno, lo que me incentivó a cantar, solo chico, me fui con las ramas. Yo creo que lo que más me incentivó a cantar fue Disney. Porque las canciones eran tan bonitas, las princesas, los dibujos animados. Y yo era feliz cantando las cosas de Disney. Y bueno, ya, eso fue desde pequeña. Ya más adelante, ya más grande. Los cantantes de la época que eran como adolescentes, también a uno le gusta y empezó a cantar como ellos. En mi recuerdo tengo mucho a Disney. Y que me gustaba cantar desde chica. Me salía similar a lo que escuchaba. Y yo era feliz, como que lo seguía haciendo. Y como que eso me incentivaba a cantar, sobre todo en la música bien bonita y de princesa. Hasta el día de hoy. José Luis Romero pregunta. ¿Cómo mejoras al cantar? Bueno, José Luis, lo que más hace mejorar a cualquier persona, yo creo, en cualquier ámbito, es la práctica. Práctica, práctica, práctica. Y bueno, si te interesa el canto, te invito a que tomes clases porque te va a ayudar muchísimo a la técnica vocal, a perder un poco el miedo también, a mejorar tu voz, a usarla de manera correcta. Con todo eso y además la práctica, porque también va en ti, va en ti practicar y ser súper firme en seguir mejorando. Practicar, practicar al 100 hasta mejorar lo más posible. Samuel Collantes pregunta. ¿Cuál es tu película de Disney favorita? Oh, qué difícil pregunta. Si en estos momentos estuviera aquí sentada la Lissette de 4, entre 4 a 10 años, les diría el Rey León. De hecho me lo sé de memoria, pueden ver el video donde pueden corroborar que me sé la película. De memoria lo voy a dejar aquí arriba. Vi mil veces el Rey León. Bueno, no mil, pero sus doscientas, quizás quinientas veces, ya no me acuerdo. Creo que era casi el único cassette que tenía para ver en el reproductor de VHS, no sé, pero... O me gustaba mucho, no sé, igual tenía más películas, pero me gustaba demasiado, la ponía todo el día, todo el día, todo el día. Pero bueno, si me preguntan, ahora a la Lissette, ¿cuál es la película de Disney que más me gusta? Hay varias que me han gustado últimamente. Pero voy a destacar tres. Me gusta mucho Frozen, además que amo a Anna. Y como algunos saben, la interpreto a veces en cumpleaños o en fiestas para niños. Yo me disfrazo de Anna y me encanta el personaje, lo amo. Otra película que la vi hace poquito y que me mató, me mató el corazón, fue Coco. Adoro esa película, adoro, adoro, adoro con el alma la película Coco. Y bueno, pero si tengo que elegir una, que puedo ver mil veces y que también yo creo que me la hace un poquito igual que El Rey León. Pero que la he visto más ahora. Es extraño porque cuando era chica yo también la vi muchas veces, pero ahora me gusta verla igual bien seguido porque me gusta harto. Es Hércules. Me encanta, me encanta, me encantan las musas. Amo a Hades como villano. Me encanta lo... Ay, pero... Wonderful, wonderful, wonderful. Hércules, recuerdo que cuando chica me molestaba, me cargaba la voz de Ricky Martin. Pero ahora que yo la he visto tantas veces que me gusta, es como... Joder, me encanta, no sé. Filoctetes y todas las personas que salen, pena y pánico. Los amo, amo, amo con todo. Linda Marlene pregunta. ¿A qué edad fue tu primera presentación en público? Bueno, la verdad es que como les dije anteriormente, yo era muy tímida, pero pasó que a los cuatro años me presenté por primera vez en público. Pero no cantando. Me presenté con unos títeres que me... que creo que hizo mi mamá. Era una jirafita y un monito, creo. Y recuerdo que a mi mamá en ese entonces le gustaba mucho Bim Pinela y ponía las canciones. Así como, ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Entonces, mientras mi mamá escuchaba esas canciones, yo cuando era chica me entretenía con los... Con los... con los títeres. Y el monito era el hombre y la jirafa era la mujer. Entonces yo hacía como... ¿Quién es? ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¿No es tarde? ¿Por qué? ¿Por qué ahora se llora? ¿Qué quieres hacer? Por eso. ¡Vete! Y bueno, me acuerdo que les di como un show a mi papá o algo así. Mira, mira lo que hago, mira. Y ya, y como... Y como que le gustó arduo porque como que... El lip sync, por así decirlo, de las marionetas era como casi perfecto. Eso decían mis papás. Se hizo como un show barrial, no sé. Algo muy raro que... La verdad es que no me acuerdo por qué se hizo ese show. Pero mi mamá me inscribió en ese show. Y ahí era como... No sé si habrá sido un festival de talento o algo así. Que recuerdo que lo hicieron como... Dos casas más atrás de donde vivíamos. Y ya, y se hizo un escenario grande. Bueno, yo al menos no recuerdo como grande. Yo era chica, a lo mejor era una tarima nomás. Pero yo me acuerdo que era grande. Estaba nerviosa y todo, pero... Pero no me daba vergüenza porque no tenía que hablar. A mí lo que más me daba vergüenza era hablar e interactuar con la gente. Eso me daba vergüenza. Entonces, como... No tenía que hablar, tenía que interactuar con... Con los... Con... Con las marionetas, no. No me causaba tanto... Tanto miedo. Ahí recuerdo que la gente gritaba, plofía. Para mí no es tan... ¡Ay, qué maravilla! Pero a lo mejor como yo era tan chiquitita, tenía cuatro años. Imagínense, si soy chica ahora mido 1.55. A los cuatro años era así. Así que... ¡Ay, qué ternura! Y gané, no me acuerdo qué gané. Me dieron como un diploma y me dieron como dulcecito. Yo feliz. Entonces, esa fue mi primera presentación en público. Y... Y además gané. Así que es como la que más recuerdo. Hay fotos y todo. Me acuerdo que estaba mi tía, mi prima. Y... Ahí compartir las cositas que gané con mi prima también fue bastante entretenido. Muy lindo igual ver como la gente... Pero aún así, no quise cantar ni nada hasta 10, 11 años. Y me daba miedo hablar o cantar. Eso me daba miedo. Luan Manol pregunta. ¿Estudias alguna lengua extranjera? Bueno, la verdad es que el 2010 estudié traducción inglés-español. Así que estuve dos años estudiando lengua inglesa. Más que nada británica. Fue muy entretenido. Yo desde chica siempre me gustó el inglés. Como eso, desde los 14, 15 años en adelante. Empezaba a ver películas en inglés para aprender más. Me llamaba mucho la atención el idioma. Ya después, en los últimos dos años de colegio, me iba muy bien en inglés. De hecho, me acuerdo que hasta ingresé a un inglés optativo. Y tenía dos clases de inglés a la semana. Porque me gustaba mucho. Y me iba muy bien. A veces me sacaba puro 7, 6. Bueno, en otros países la nota máxima es un 10. Aquí es un 7. Me sacaba 10. A veces me sacaba 9, 10. Bueno, casi puro 7 aquí en Chile. Lo que sí, después, cuando estaba estudiando traducción inglés-español. La institución donde estudiaba estaba súper complicada. No le pagaban a los profesores. De repente no iban. Era como muy... Como que se puso todo muy rancio. Y como que perdía un poco la motivación. Pero no por mí, sino que por la institución. Y después tuve la oportunidad de estar en televisión. En Yo Soy. Y dejé todo. Y me fui a Yo Soy. Estuve meses adentro ensayando con mis compañeros y todo para la tele. Y casi ni iba a clase. Y la verdad es que perdí la carrera. Por así decirlo. No. Después de eso ya no seguí. Pero me gusta el inglés. Sinceramente, hace tiempo que no lo estudio. Y cuando pasa eso, se te olvidan muchas palabras. Hay muchas palabras que de repente tengo que volver a buscar por ahí por Google. Como para acordarme. Y el acento. Recuerdo que en clases de acentuación me iba bastante bien. Pero aún así, sin práctica. Como les dije, la práctica de ser maestro. Sin práctica se pierde un poco. Pero creo que no lo he perdido tanto. Pero antes era mucho mejor. Así que si es que tuviera ahora opción de volver a estudiar inglés. Lo haría. Y bueno, aprender japonés. Yo creo que cualquiera quiere aprender japonés de los que están aquí presentes. Y es mucho más difícil. Pero si se me diera la oportunidad y el tiempo. Porque para eso se requiere mucho más tiempo. Siento que mucho más tiempo que el inglés. También lo haría. Los idiomas son muy bonitos y me llaman mucho la atención. Counter pregunta. ¿Qué es lo que te inspira y te ayuda a no tener miedo al momento de una presentación en vivo? Muy buena pregunta. La verdad es que pasé muchos años con el miedo. O sea, el nerviosismo. Bueno, sí al principio es miedo. Lo que me inspira es hacerlo bien. Yo creo. Lo malo de eso es que hay veces en que uno se frustra. Porque si le sale mal, uno... Pucha, yo quería que me saliera bien y me salió mal. Entonces, uno ahí va mejorando con el paso del tiempo en cada escenario. Y en todo lo que va haciendo. Porque ya la frustración es menor. Porque ya sabes que si te sale mal... Salió mal. Y no puede pasar nada más malo que eso. No sé si me explico. O sea, si me salió una desafinación... Salió. Pero no fue en toda la canción. Quizás fue en una palabra, en dos palabras, en una frase. Pero solo fue eso. Entonces no es tan terrible. Si me caigo en el escenario, me tropiezo. Me vuelvo a parar. Y solo fue ese momento como de ridículo. Pero al final no me pasó nada más. No me enfermé. No me morí. Nada. Y ahí de a poquito vas perdiendo ese miedo que siempre existe como al ridículo. O el pánico escénico. El pánico escénico yo creo que es nada más que tener miedo a que mucha gente te esté mirando de frente. Y lo más importante es que yo era muy tímida, chicos, muy tímida. Entonces yo lo que hacía, me lo enseñó una profesora de canto, de hecho. Era que yo mirara un punto al final más arriba de la gente y no mirara a la gente en la cara. Porque cuando miraba a la gente en la cara me daba mucho miedo y se me olvidaba la canción y todo. Entonces yo hacía eso y me imaginaba la canción y todo y cantaba. Y así no miraba a nadie y era como que estuviera cantando sola en mi pieza. Ya después con el tiempo eso se quita. Y uno ya puede interactuar con la gente, lo puede cantar una persona y todo. Pero todo va de la mano con la experiencia que vas ganando en el tiempo. Si llevas un año, dos, tres, cuatro. Cuando llevas recién meses te cuesta. Después cuando llevas cinco años ya en escenario ya es otra cosa. O sea, ya te sientes mucho más segura de ti misma. La seguridad también es súper importante. Ahora lo que más me inspira es la gente que me sigue. Para subir todos estos videitos de YouTube son ustedes los que me inspiran. Y a ustedes no tengo por qué tenerles miedo o vergüenza. Yo la verdad es que los veo como una familia. Entonces ya cuando pasas ese umbral del miedo o del nerviosismo o de la vergüenza. Ya uno se siente como con más tranquilidad, más seguridad. Y salen estos videitos así, salen los covers que hago. Y bueno, todo eso. Vegetta Blue y Sobie434 preguntan. ¿Cuántos años tienes? No, esa pregunta puedo no contestarla. Se supone que este video lo voy a subir el lunes. Ya entonces voy a contestar como que fuera el lunes. La verdad es que tengo 32 años. Me gustaría decirles que tengo 22, 18. Pero no. Los años pasan. Menos mal que no han pasado mucho por mi piel porque todavía no me salen arrugas. Pero tengo 32. Así un 4 de agosto de 1987. Así que mañana... No, mañana... Hoy es mi último día de 32 años, chicos. Mañana tengo 33. No, la va de cripto. Lizzy Inry. Bel y Yanela Pop Anime preguntan. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Has viajado a otros países? ¿Cuáles son? ¿Tu color favorito? Vamos a responder todas estas preguntitas. Vamos a empezar por la comida favorita. La verdad es que mi comida favorita... A mí me gusta mucho comer. Lamentablemente ahora estoy enferma del estómago y no puedo comer nada. Pero yo adoro comer mi comida. Yo la adoro. Soy como ego. Si nos vamos a la comida chatarra. Son cosas que no debo comer por ningún motivo en estos momentos. Y quizá en cuanto tiempo más. Pero bueno. Adoro la pizza y las hamburguesas. Pero ojo que la hamburguesa tiene que ser con queso. Sí, quesito derretido. Y puede ser con pepinillo. Y un poquito de tocino. Ya, no. Ya, eso ya es muy chancho. Pero al menos me conformo con tomate, queso. Tomate, queso bebé. Y las pizzas. Amo, amo, amo. Ojalá como con harta verdurita. Como champiñones. Me encantan las champiñones de la pizza. Y aceitunas también. Amo, amo, amo. Oh, la pizza con piña. Sé que muchos la odian. Pero a mí me encanta. Y me encanta carne y piña. Es como... Se me hace así como... Como una saliva. Ojo. Amo. Todos comenten aquí abajo. Si les gusta la pizza con piña. Y a los que no les gusta también comenten. Y ahora el video este va a explotar. Porque estoy segura que a mucha gente no le gusta. Pero también hay mucha gente que le gusta como a mí. Y vamos a causar aquí una guerra de gustos. En gustos no hay nada escrito, chicos. Y si hablamos de comida tradicional. Me gusta mucho la papa. La papa en todas sus versiones. Obviamente no la puedo consumir frita ahora. Pero las papas fritas me encantan. Pero soy más de puré de papas. Me encantan puré de papas. Con carne al jugo. O con salmón. O con huevo. Así tan simple como puré con huevo. Yo soy feliz. He viajado a otros países. Sí. Solo a uno. A Argentina. Y bueno. Igual fue un viaje súper cortito. Tuve que ir a cantar a Mendoza. Y fue muy entretenido. Conocí Mendoza. Conocí otro acento igual. Súper especial. Era mi primera vez que viajaba fuera de Chile. Es increíble como uno está muy acostumbrado al acento chileno. Que casi ni se siente. Porque uno está acostumbrado a escucharlo. Pero cuando vas a otro país es como. Oh, todos hablan igual. Y es como. Y además cuando. Cuando canté y todo allá. Después estaba en mi tienda vendiendo mis discos. Y como que la gente me decía. Oye, ¿puedes hablar un poquito? Y yo hablaba y me decía. Ay, mira que habla bonito. Era como. ¿En serio? Sí. Es como lindo tu acento. Me gusta. Porque no sé. Era como que le gustaba. Como que pronunciaba las S. Parece. Y a otra gente le gustaba. Porque hablaba rápido. Y había gente que me decía. Que no sabía por qué. Pero que le gustaba mucho el acento chileno. Y es como. Y bueno. Fue. Lo bueno es que igual alcancé a pasear un poquito. Como por los alrededores. Y fue. Fue bastante. Lindo todo. Le mando un besito. A todos mis seguidores que son de Argentina. Espero volver. Y ir a otros lugares. Ojalá. A Buenos Aires. A Bariloche. O otras partes. También ojalá más adelante. Y ojalá también ir a otros países. Para más adelante. Cuando me hagan estas preguntas. Decir. Sí. He viajado a otros lugares. Y así conocer más gente. Vegeta Blue pregunta. ¿Desde cuándo cantas? Bueno. Como les comenté. En la primera pregunta creo. Canto desde chiquitita. Pero era muy vergonzosa. Pero. Ya si lo vemos. Desde el punto de escenarios. Canto. Desde los 11 años. Cuando entré al taller de canto. Ahí. Me hicieron todo un semestre. De clases. Y luego había que hacer una gala. De fin de semestre. Y ahí fue la primera vez. Que me subí a un escenario cantando. Recuerdo que la canción que canté. Porque había que preparar una sola canción. Para. Como solista. Igual había otras canciones. Que preparamos como. Mimedley Disney. Y cosas así. Así como éramos todos chiquititos. Teníamos. 10. 11. 12 años. Cantábamos cosas como de Disney. Y cosas así. Y recuerdo que mi canción solista. Fue una canción de Thalia. Entre el mar y una estrella. Hoy. Ese video. No. Quizás. Donde estará. Pero yo estaba muy chica. Y. Y recuerdo que cantaba raro. No sé. Uno cuando ve el proceso. Hoy. Hoy cantaba más adelante. Pero bueno. Fue a los 11 años. Que empecé mi carrera. Como. Artista de escenarios. Para decirlo así. Y nos vamos a las preguntitas de Facebook. Y Adolfo García pregunta. ¿Cuál es la pregunta más extraña. Que te han hecho los fans? Esta pregunta es como. Bastante. Compleja. Pero no sé. Yo creo que más que los fans. Porque los fans. Hacen preguntas como. Como estas por ejemplo. Que son súper fáciles. Son súper obvias. De responder. Pero sí como preguntas extrañas. Hasta el momento. No he recibido ninguna. Lo que sí. Porque dice de los fans. O sea. Como de los seguidores del canal. Yo creo que la gente. Que recién llega a este canal. Me hace preguntas. Como. Extrañas. Pero más que extrañas. Son incómodas. O por ejemplo. Les voy a contar. Creo que ya ha sido como. Dos veces que me han preguntado. ¿Por qué pongo tantas caras raras. Para cantar. Y es como. ¿Qué caras? Yo. Yo. Como que cuando canto. Como que expreso. Y cosas así. Pero no sé. Quizás hay gente que no le gusta. Pongo caras raras. No sé. ¿Qué tipo de caras raras serán? Pero bueno. Y también. Una vez me preguntaron. ¿Por qué tenía cara de hámster? ¿Cómo que cara de hámster? Cara de conejo. Y la boca te queda ahí mismo. Oh sí. Manuel Menoscho. Sobre sexta y pregunta. ¿Cuál fue o es el regalo que te haya dado un fan y lo consideras el más tierno? ¿Qué es lo que más te ha marcado en tu carrera musical? ¿Qué te ha impresionado más? ¿Qué te ha emocionado al punto de las lágrimas? Muchas preguntitas hizo Manuela. Bueno, el regalito que considero generalmente más tierno es cuando me llegan cartitas de fans. De hecho, tengo un baúl donde guardo todas esas cartitas con mucho cariño. Y también cuando me dan dibujos hechos por la misma persona o no sé, cositas así como manualidades. Son las cosas que más agradezco. O sea, todo lo agradezco la verdad. De repente igual me regalan peluchitos, accesorios y cosas así. Pero cuando viene hecho de la mano de la persona, siento que tiene mucho más valor. Y es lo que considero más tierno solo por esa razón, porque está hecho con mucho cariño. También cuando me han regalado como repostería, que está hecho por ellos también. Y manualidades de repente, cositas de porcelana que lo han hecho ellos mismos. Es algo que es como, muchas gracias. Como ellos lo hicieron pensando en mí. Entonces siento que tiene una energía muy, muy, muy positiva. Por acá voy a dejarles un videíto de regalitos de fans. Lo voy a dejar por aquí arribita. Creo que debo seguir haciendo esos videos. Voy a ver si puedo hacer otra parte de regalitos de fans. Porque tengo muchos, muchos regalos. De hecho, no sé dónde meter. Sobre todo peluches. Por ejemplo, miren esta brisa. Es un besito. Me encanta. Tengo un fan que se llama Jeffries. Que me regala siempre, siempre muchos peluches. Y de hecho ese era un regalo de él. Y tengo muchos, muchos más. Así que le mando un besito. Le agradezco. Y le mando también un besito gigante a todas las personitas que me han entregado cartitas. La verdad es que las leo todas. Y soy muy feliz con ellas. ¿Qué es lo que más me ha marcado en mi carrera musical? Cuando hice mi video de Mon Laferte. No pensé que iba a tener esa llegada. Que se iba a hacer viral tan rápido. Que la misma Mon Laferte lo viera. Creo que eso me marcó mucho, mucho. Sobre todo la carrera de mi canal. Me la marcó mucho. Y agradezco todo ese proceso. Yo estaba saltando una pata. Yo estaba demasiado feliz. Y lo bacán es que son recuerdos que quedan ahí. Y que han marcado, pero por siempre. ¿Qué me ha emocionado al punto de las lágrimas? Voy a seguir con lo del video de Mon Laferte. Y la verdad es que yo lloré el día en que Mon me respondió por Twitter. Y me dijo, oh, soy tu fan. Y me encantó el video, lo amé. Soy tu fan número uno. Y yo como, oh, me respondió Mon Laferte. Y me decía, después dice Mon Laferte, te sigue, te sigue en Twitter. Y es como, ah. Y es como, oh. Yo lloré, 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 lloré. Pero así, de felicidad obviamente. Estaba muy, muy, muy feliz. Y todavía, cuando veo el video o cuando veo Twitter. Que, por ejemplo, todavía cuando me meto a Twitter. Me meto a la cuenta de Mon. Y dice, se sigue mutuamente. Se sigue mutuamente. Todavía, ella todavía me sigue. Y es como, ah. Fue algo que no me esperaba. Que no pensé que iba a pasar. Entonces, me emocioné al punto de las lágrimas. Otras veces que me he emocionado al punto de las lágrimas. Es cuando he estado, o sea. Que me he emocionado con lágrimas. De hecho, lo de Mon en la frente también fue con lágrimas. Es cuando he estado en la tele. Y he pasado etapas. Como, por ejemplo, cuando estuve en mi nombre es. Y llegué a la semifinal. No me lo creí. No me lo voy a creer. Pero por nada del mundo. Y digo, ¿cómo? Son tanta gente. Yo cuando fui al casting. Eran miles y miles de personas. Y yo estoy aquí. Llegando a la semifinal. No, no, no. Y son etapas súper bonitas. Y que cuando uno llora es como de felicidad. Es tan gratificante. Y se agradece. Ahí se agradece la vida. Hay veces que, por ejemplo, ahora que estamos en cuarentena. Estamos súper, quizá un poquito deprimidos y todo. Pero hace falta recordar esas cosas que a uno le pasan en la vida. Porque no todo es malo, chicos. Recuerden. Todos tenemos recuerditos muy, muy bonitos. Así que tenemos que aprovechar eso y recordarlo ser más menos como este. ¡No! Vamos a tener que llegar hasta aquí porque se me acabó la tarjeta de memoria. Me queda muy poquito para terminar el video. Bueno, aún así yo creo que se hizo bastante largo. He grabado como media hora. Quedaron muchas preguntitas pendientes. Así que van a quedar para un próximo video. Muchas gracias por todas sus preguntas. La verdad es que me divertí mucho haciendo este video. Y se vendrán más porque todavía quedan muchas preguntas sin responder. Y bueno, gracias por haber visto este video. Si quieres ver la segunda parte, dale like y compártelo para que lleguemos a las 500 vistas. Y bueno, como siempre, muchas gracias por estar aquí viendo mis videos, comentando y siguiendo mi trabajo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y publicaciones. Y si aún no lo has hecho, ¡suscríbete! Y sígueme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, todos los lunes, miércoles y viernes. Besitos a todos. ¡Los quiero!